Luego de un exhaustivo análisis sobre las afectaciones que se han presentado a semáforos de la ciudad de Cali tras las recientes manifestaciones, el secretario de movilidad William Vallejo entrega el siguiente balance. Hasta el momento tenemos un reporte de 36 semáforos que son vandalizados. Hemos puesto al servicio varios de estos cruces que hemos podido reparar. Sin embargo, algunos presentan daños considerables principalmente en su mobiliario y requerimos de estos insumos para poder reponer el servicio en estos cruces. Los daños a las señales de tránsito ascienden a por lo menos 500 en total. Las cuales han sido vandalizadas, hurtadas, algunas han sido dañadas. Por lo tanto, continuamos haciendo la evaluación de todo este mobiliario y de toda esta señalización. Hasta el momento tenemos un estimado de daños de aproximadamente 450 millones de pesos. Aunque por ahora en la ciudad continúan los bloqueos, el llamado de la Secretaría de Movilidad es a cuidar y proteger las señales de tránsito que aún están en buen estado. Al igual que los semáforos, mientras se hace la inversión correspondiente para retomar nuevamente los principales corredores viales de la Sucursal del Cielo.